Un día vi a mi padre llorar, se había roto su corazón y con mis propios ojos vi como lo reparaba él mismo. Nunca habré olvidar aquel momento, ha quedado grabado en mi cabeza, se ha sellado conmigo para siempre, el santo de mi padre nunca está ausente. Hoy trato de controlar la realidad, pero aquello aparece delante de mí y me hace tener la cara seria y sigo desmanejando la bandeja. Un día vi a mi padre llorar, se había roto su corazón y con mis propios ojos vi. Me he jurado muchas veces estar feliz con la soledad porque los recuerdos te elevan y nunca se recuerda como en soledad. Nunca supe el motivo de aquellas lágrimas, nunca comprendí como arregló su corazón. Lo vi llorar con mis propios ojos y vi como con sus manos recuperó la razón. Recordar esas cosas, añorar aquellos momentos, la verdad es que para mí mi padre siempre fue un gran amor, un día vi a mi padre llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!